B**** I got problems, on problems, on problems, on problems, on problems, on problems, that's all But my run through the money, the pressure be calling Left on my blessings, I feel like I'm falling The 30 is back, tell me I'm garbage, I'm coming to something, that's why I ain't calling 3, 2, 1, fornite Me toca empezar con el fornite, no con el formato, no me hagas que vomite No me importa, no es que me indigne, es que cojo la corta y pillo la porta No, pillas de la porta, estoy con el porte, y tú que, te ganas un cronche Estoy haciendo rap de verdad, y tú que, promocionas tu tema en el YouTube Habla del fornite, el retrasado, y quien sea de él se está seguro, la ha gritado Porque dentro de tres años, yo te he visto mareado, y te has quedado picado, en pisos pilados No sé tampoco si tú me has visto, porque cuando yo rapeo, siempre está en la tumba grispo El día que me muera, entonces quitará el invito, pero hasta puto ahora, hay droga dentro de la vitro La hay, en el Pyrex, yo la perdí, ahora no hay res Lo pillan los que saben valenciano o inglés, yo te despido las ingles No puedes rapear como yo, rapear de verdad, pico miro más bro, no, no Lo hago así, y te escupo porque sale del alma, de dentro el cupo Descupo, la frase, escupo tu porcentaje Estoy cansado hermano, de que pilles esa base, vaya cara traje con tu cara de engranaje Yo cuando rapeo, sí que me salgo en la base, dentro de tres años patrocina CDC De momento no se hace ni crecer, y en la base es un viaje, el SD Un viaje, el SD, y yo sin drogarme, pillo la base, bro, voy a sentarme No voy a sentarme, no tengo el día, estoy trabajando en melodía No voy a maní, esto es freestyle, no me fiche recu, ni que sin, ni me importa No necesito la pasta, me la gano con la corta Con la corta encima base, yo trabajo pa' que mis padres luego no trabajen Es la diferencia, te mola siempre esa base, y siempre lo hago pa' que no lo tengan que hacer El día que mi madre se muera retrasado, entonces será un día que me verás en verano Pensar en las batallas, eso es demasiado malo, porque mata a los freestylers y también a los humanos ¡Diez! ¡Pau, pau, pau! ¡Pau, pau, pau! ¡Jurado, tres, dos, uno! ¡Se lo llevan todos y lo para el FNX!